Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en POCO C75. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego de Ajustes seleccionamos la opción más abajo, Ajustes adicionales. Aquí pulsamos la primera opción Fecha y hora. Y luego desactivamos esta opción, esto lo cerró automáticamente, para poder cambiar fecha y hora. Entonces pulsamos Fecha, así cambiamos fecha. Pulsamos Aceptar, luego cambiamos hora, de la misma manera. Y aquí más abajo hay que desactivar esta opción para poder cambiar zona horaria. Pulsamos entonces Seleccionar zona horaria, pulsamos región, seleccionamos por ejemplo Arabia Saudí. Da igual, y si salimos de aquí los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video, atender comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Taip Táipatá Taipatá Ni si TRAS Ni siientos